En la ciudad de los Yungas Conocí una flor que nunca vi Mujer alegre de labios gruesos Tan ardiente como el sol Me hiciste en mi con tu baile tan sensual Me hiciste en mi con tu baile tan sensual Volveré a los Yungas Para amarte otra vez Tu hechizo está en tu cuerpo Color de pecado sabor a miel Negra samba que hiciste en mi con tu baile tan sensual Negra samba que hiciste en mi con tu baile tan sensual Negra samba que hiciste en mi con tu baile tan sensual Negra samba que hiciste en mi con tu baile tan sensual Negra samba que hiciste en mi con tu baile tan sensual Debe la samba nose Voy a ir a la creación Gracias por ver el video